Escucha y siente, sube el volumen, vas a enloquecer, enloquecer, enloquecer Entiende y siente, de corazones rotos, soy el rey, yo soy el rey, soy el rey Me pierde el control, en mi ritmo ponte a bailar, no conmigo déjate besar Yo si te va a gustar, mi estilo te va a conquistar Si ya se mueven al compás, sé que no lo puedes evitar, ven y intentes luchar, mi estilo te va a conquistar Si es que yo soy así, mi vida es alojada, siempre sigo ya mil, mil leyes no veo nada Si es que yo soy así, con solo una mirada, vas a quedar de mi, por siempre enamorada